Mi nombre es Tamara Caravaggio y soy la dueña de Zero Lovers. Buenos días gente, aquí estamos desde Juncos con Tamara. Gracias Tamara por acompañarnos en Vía de Nosotros. Claro que sí. Cuéntanos Tamara, ¿quién es Tamara Caravaggio? Bueno, pues una chica introvertida. Entiendo que soy una persona, dentro de lo que acabé de descubrir, bastante emprendedora, luego ya de adulta. Claro, desde pequeña me gustaron las artes, las manualidades y hacer diferentes cosas, ya que tengo un papá artesano, el cual lo ayudaba muchísimo cuando era nena, ¿verdad? Y pues últimamente me he dedicado casi full a mi negocio, venta de accesorios, confección de accesorios, ropa, bueno, en fin, turbantes, hacemos varias cositas. Entonces, ¿tu negocio es únicamente virtual o tiene una tienda o las personas te pueden conseguir algún lugar? Bueno, en realidad es online, casi todo es virtual. Sí tengo la oportunidad de que la persona, ¿verdad? Si es una persona ya conocida o cliente conocida que pueda llegar aquí a mi espacio, porque el taller lo tengo en mi casa, en un cuarto, como puedes ver. Es bien poca la persona que viene aquí, pero casi todo lo que trabajamos lo trabajamos a través de internet. ¿Y cómo llegaste a esa idea de entrar al mundo virtual? Bueno, comencé en el 2010 cuando abrí mi negocio, primera vez en San Lorenzo. Teníamos una pequeña boutique allí. Y nos dimos cuenta de que en ese momento estaban empezando las redes sociales bastante fuertes aquí en Puerto Rico, lo que es Facebook como tal. Y nos decidimos pues a crear una nueva página a través de Facebook. Y poco a poco, ¿verdad? Y instruyendo a la persona de que pues podía comprar a través de internet, hacer el pedido, pagar a través de diferentes métodos. Pero tu página es Facebook, pero también Instagram es más fuerte que Facebook contigo. Actualmente, actualmente sí. Pero para el 2012 cuando empecé con la tienda, cuando tenía tienda física, más era Facebook que Instagram. Instagram no, entiendo que no, no sé si había, 2010 perdóname, no entiendo que todavía no estaba Instagram. Pero ahora, ahora mismito, del 2016, 2015 para acá, la mayoría de los clientes se construyen a través de Instagram. Y tu vida profesional, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo hemos llegado a la Tamara que tenemos ahora? ¡Wow! Pues mira, en 2012 tuve la desdicha de cerrar mi negocio por problemas personales. No me quité. Lo que hice fue dos o tres años más tarde comencé a hacer la bisutería. Comencé en el 2014 nuevamente después de haber cerrado la tienda. En el tiempo que estuve, que cerré, pues me fui a trabajar para una compañía privada. Actualmente trabajo también, independiente, pero pues trato de dedicarle más tiempo a mi negocio y a mis clientas. Pero sí, evolucionaba muchísimo, aprendí muchísimo. Fui supervisora de negocio, de tienda, tuve mi tienda, y pues uno aprende de los cantazos y de todo, y pues cómo trabajar día a día con la casa, con el negocio, con el trabajo, con todo. Entonces, ¿cuáles son tus metas ahora mismo? Quisiera volver a abrir principalmente negocios. Hemos estado, mi esposo y yo, pues viendo sitios a donde podamos abrir. Obviamente que no nos afecte económicamente porque con los negocios hoy en día hay que hacer una inversión de dinero para poder nuevamente abrir. Ya pasamos por esa experiencia la primera vez. Quisiera volver a abrir nuevamente el negocio. Estamos trabajando todo online, pero la meta es volver a tener una física. ¿Y dónde estáis teniendo la tienda? ¿Aquí en Junco? Tengo muchos clientes en el área metropolitana. Soy de Barrio Obrero, de Santurce. Tengo muchos clientes en el área de allá. Pero es que tengo clientes en todos lados. Y es como que ni es difícil. Sería abrir una tienda física. Pensé mucho en el área de Caguas. Caguas queda bastante céntrico para clientes de diferentes partes. Y nada, se siguen yendo online. Entonces, esta es la idea que me parece genial de venta online. ¿Tú recomiendas a alguien que esté empezando? Full. Sí. Full. ¿Y qué tácticas podría tener alguien que le interese vender? Bueno, principalmente entiendo que hay herramientas para coger cursos y orientaciones de cómo comenzar el negocio. Lo he visto bastante en internet. Pero yo en realidad no tomé nada. Yo simplemente abrí mi página de Facebook, abrí mi página de Instagram. Invertir en publicidad es bastante importante. Trabaja en el área de publicidad. Es importante, aunque sea, hacer una inversión mínima en publicidad para que la gente te conozca. Porque abrir una página de cero es difícil. Hay diferentes métodos. Por ejemplo, tengo mi tienda online que es en Etsy. Es una página, es como por decir un eBay, por comparar. Pero lo que pasa es que en Etsy, la mayoría de las ventas que hay ahí, tiendas que hay en esa página, son cosas hechas a mano. Si es una persona que va a trabajar directamente, pues por ejemplo, productos hechos a mano, se los recomiendo bastante. Es una página mundial. Ahí te pueden comprar clientes de todo el mundo. Y créeme que si funciona es gratuita, no tienes que pagar. Solamente pagas un porcentaje de cada venta que haces. Pero es algo bien mínimo. Bien, bien mínimo. Pero sí, es sumamente importante empezar por internet. ¿Y hasta dónde has llegado con tus ventas? ¿A qué países has podido...? ¡Guau! He enviado a México, he enviado a Europa. Una de las últimas ventas que hice recientemente para Argentina. Unas pulseras y unas pantallas que me pidieron. Pero sí, ahí puedes vender a cualquier parte del mundo. A cualquier persona. Y de esta como se fuera, personas que después van a seguir van a recomendar tu página y así sucesivamente. Pues súper, pues entonces vamos a pasar a ver lo que ofrece. Y seguimos con el video. ¡Claro que sí! Bueno, pues muéstranos tu riconcista aquí, de tu inspiración. Pues mira, empezando pues por esta área, así vamos a recoger un poquitito el cuarto. Aquí tengo turbantes, digo, en realidad estas son bandanas que hago casi siempre para cuando voy a eventos de bombas de plena, que voy a muchos eventos culturales. Me encanta asistir, aparte de que me encanta la bomba, pues se venden bastante, pues a las chicas les gusta, es más o menos de ese tipo de ambiente. Trabajo en talleres de turbantes, tanto para pacientes de cáncer como para lo que es la historia del turbante. Tengo las borlas, pantallas de borlas, que son lo más que se está trabajando y que se está vendiendo ahora. ¿Todo eso tú lo haces a mano? Todo está a mano, exactamente. ¿Y qué te inspira? Mira, pues en realidad es cuando llegamos, estoy en el cuarto y digo, ay, tengo que hacer cosas nuevas y de repente empiezo a buscar colores. No me gusta ser bien, como bien clásica. Me gusta como que pues poner colores raros, rosa, con turquesa, verde, con cosas bastante diferentes. Hay muchas clientas porque piden colores estándar, pero me gusta ser bien, o sea, buscar creativa. Me gustan mucho los colores. Recientemente estuvimos trabajando con un pantallón de plumas, eso literalmente digo que es un reciclaje porque fue algo que me regalaron, el cual pude extraer las plumas y poder hacer las pantallas. ¿Qué más? Que aparte de tu inspiración también recicla. Sí, hay muchas cosas, trabajo en semillas, no tengo nada preparado en semillas ahora mismito, pero trabajo en semillas, en madera, con lo que se encuentre tú puedes hacer algo. O sea, después que tú le veas el, ¿cómo es? Le puedas ver el, es como decir, no puedo explicarte, es como que tú dices, ojo, que con esto puedo hacer tal cosa. Y sí, y no, tú le ves cosas que probablemente la persona no puede ver. Exactamente. Esto, por ejemplo, en el caso de este, este material, este material, esto, eso es Playmat, eso es esto. Eso es lo que se usa para el plato, perdóname. Eso es lo que se usa para, de comida, y lo que hice fue, sí, exactamente. De eso también tengo preparadas las carteras, tengo carteras hechas de Playmat, que te las voy a enseñar ahora, entonces. Este, este otro rinconcito, pues por ejemplo, estos son, estos faldas, que las trabajé, las trabajé yo. Sí, porque aparte de confeccionar prendas, también confecciona ropa. En particular, faldas. Faldas. No me he adentrado a hacer otras cosas, que sí he querido hacerlo, pero pues, a veces falta de tiempo, pero sí, faldas. Esto ya, todo es pulseras, bandanas, turbantes, toda esa área tiene turbantes y bandanas como tal. Pulseras también hacemos de todo, de beach, de tela, que me sobra de los turbantes, reciclamos la misma tela y hacemos algo nuevo. Por lo que vi en Instagram, las mujeres están fascinadas con lo que ya, ya que están bien lindas. Las borlas, borlas, borlas por todos lados, los tails, de verdad que definitivamente ha sido, fue como un boom. Yo empecé a hacer borlas hace como dos años aproximadamente, collarcitos con borlas, pero no era como que el boom. Y últimamente, pues sí, sí, ha sido, ha sido algo que se ha vendido muchísimo, muchísimo. Pero aquí tenemos el rinconcito de la ropa. Aquí tenemos ropa, tenemos ropa abajo, guardada, para cuando las clientas pidan, pues, poder enviárselos directamente desde el paquete. Este, sí, ese es nuestro rinconcito, ¿verdad? Para poder tener toda la mercancía ready para cuando una clienta la pide y saber exactamente los size que quedan y todo. Aquí lo que tenemos es, exacto, con lo que yo trabajo. De hecho, en el otro cuarto tengo pues otras cosas adicionales, un cajón grande lleno de beach, que es bastante grande, no me cabe en el cuarto. Pero material para preparar los paquetes, para los envíos, todo lo tenemos ahí. Y nada, y en todo caso, pues, lo último que trabajamos son las carteras. ¿Entonces son las carteras? Esas son carteras hechas con playmat. Son, ¿verdad? Las carteritas y con tela de saco también. ¿Todo lo confesionas tú? Todo es hecho acá, esas son cocidas, tienen su refuerzo, tienen adentro, pues, por ejemplo, su, ¿verdad? Un, ¿cómo hay? ¿Cómo se llama? Un forrito para que, pues, la persona, pues, se vea a nivel, se ve más linda. Las de saco, hay grandes, hay pequeñas, hay de todos los size. Ok. Pues nada, es de su rinconcito de inspiración. Invita a la gente a que entregan a tu página. Sí, claro, estamos en Facebook, en Instagram, en Etsy, por Stilos Lovers, Stilos S-T-I, de puntito, L-O-W-S, es algo bien raro, pero sí, Stilos Lovers, deben seguir a la página, todos los días subimos algo nuevo, todos los días, todos los días, todos los días, hay cositas nuevas, son piezas bien exclusivas, no hacemos piezas por volumen, máximo dos, tres piezas de un estilo, que es bien importante que lo sepan, que eso pide rapidito y se envía para que no todo el mundo tenga la misma pieza. Y nada, y los invito a que sigan la página, muy agradecida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!